Desayuno licuado de melón y 5 galletitas marías. Almuerzo 3 tostadas de atún con tomate y lechuga y mi agüita de jamaica. Acompañar con una fruta de tu preferencia. Comida 3 taquitos de bistec de pollo con guisado con cebollita y aguacate mi agüita de jamaica. Compaña con una taza de pepino con chilito. Cena licuado de manzana con avena.